¡Vamos! ¡Vamos, Pito! ¡Rosito en la hora de jamecafe! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hala es un puto crack! Que tiene que quitar la vida solo con un beso y me lleva a la luna. Y me ofrece gran dragaje y todo locura Dependencia bendita Invisible cadena que me ha caído la vida Y en momentos oscuros Armadita en las bandas ya estoy más seguro ¡Bueno! Si me pones y me besas Pon carita de pena Que ya sabes que haré todo lo que tú quieras Ojos de luna llena Y nada es de fuego en mi cuerpo de escena Tú eres mi beso Pluma, papel y sentimientos La noche yo y tú la luna Tú la cerveja y yo la espuma Si me pones y me besas Rojita en las orejas Rojita en las orejas Rojita en las orejas Lo que pones y me besas Rojita en las orejas Radio 5 Rojita en las orejas Y me besas Rojita en las orejas Lo que estáis arriba Rojita en las orejas Unes letras Es sensaciones лет ¡Gracias! 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 ¡Gracias!